¡Pink Pong! ¡Pink Pong! ¡Pink Pong! ¡Pink Pong! ¡Papá! ¡Pink Pong! 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 ¡Pink Pong Pong! ¡Pink Pong! ¡Pink Pong! ¡Pink Pong! ¡Gracias! 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 y 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 ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Acazar, tuturudurú! ¡Acazar! ¡Alcazar, tuturudurú! ¡Salvos ya, tuturudurú! ¡Salvos ya, tuturudurú! ¡Salvos ya! ¡Ya acabó, tuturudurú! ¡Ya acabó, tuturudurú! ¡Ya acabó, tuturudurú! ¡Ya acabó, tuturudurú! ¡Ya acabó! ¡Oh! ¿Dónde está mi cola? ¡Tú has visto mi colita, mi cola de tiburón bebé! ¡Tú has visto mi colita, amarilla y creciente cola! ¡De raya para picar, caballito de mar para agarrar! ¡Oh no, 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 no! ¡Esas no son! ¡Tú has visto mi colita, amarilla y creciente cola! ¡De pez globo para el amor! ¡De dragón marino para incubar! ¡Oh no, 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 no! ¡Esas no son! ¡Está bien! ¡Voy a buscar mi cola otra vez! ¡Chiririririririu! ¡Chiriririririu! ¡Chiri-chiri-chiriu-chiriu! ¡Tú has visto mi colita, mi cola de tiburón bebé! ¡Tú has visto mi colita, amarilla y creciente cola! ¡De ballena para hacer olas! ¡De pez vela para ir pelo! Oh no, 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 esas no son ¡Bienvenidos a la fiesta! ¿Están todos listos para bailar? ¡Sí! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos abajo! ¡Manos abajo! ¡Que empiece la música! ¡Yi-hah! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás Una cucaracha alegre ¡Alegre! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Con las manos hacia arriba y las manos hacia abajo La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás Una cucaracha fuerte ¡Fuerte! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Dando unas vueltitas por aquí y por allá La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás Una cucaracha alta ¡Alta! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Con las patas hacia afuera ¡Yi-hah! Y las patas hacia adentro La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás Una cucaracha tierna Una cucaracha tierna ¡Tierna! Está bailando en la fiesta ¡Fiesta! Meneando las pompis ¡Yi! Por aquí y por allá La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás ¡Vamos de nuevo! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¡Yi! Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás Hola, soy Tomate Hola, la, 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 ey La, 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 ey La, 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 hola, soy Tomate Soy Rojo Tomate Tomate Puedo ser muchas cosas Tomate Puedo ser pasta Puedo ser gaspacho Es magia, hora de transformar Esto no es todo Esto no es todo ¿Algo más? Salsa de Tomate La, 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 ey La, 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 ey La, 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 hola, soy Tomate La, 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 ey La, 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 ey La, 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 hola, soy Tomate Soy rojo tomate Tomate Puedo ser muchas cosas Tomate Puedo ser Pizza Puedo ser Esbalada Es magia Hora de transformar Esto no es todo ¿Algo más? ¡Pipo Pecado! Hola, 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 soy tomate Hola, 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 soy tomate Soy tomate favorito de todos Soy tomate, rojo tomate Soy tomate, ahora todos juntos Tomate, tomate, prrr, tomate La, 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 eh, la, 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 eh, la, 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 hola, soy tomate Tomate, eh, la, 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 eh, la, 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 eh, la, 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 hola, soy tomate ¡Amigos! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¿Qué tal si jugamos en el bosque? ¡Ay! Pero el bosque da un poco de miedo Me han dicho que allí vive un lobo ¿Estaremos bien? ¿Lobo? El lobo no vive en el bosque Así que no seas miedoso y ven a jugar ¡Sí! ¡Vamos todos al bosque! ¡Yay! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¡Lobo, ¿estás? ¡Me estoy despertando! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras saltamos el lobo dirá Y mientras saltamos el lobo dirá ¡Lobo, ¿estás? ¡Lobo, ¿estás? ¡Me estoy poniendo los zapatos! ¡Ya casi estoy listo! ¡Muajajaja! ¡Oh, no! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras bailamos el lobo dirá Y mientras bailamos el lobo dirá ¡Lobo, ¿estás? ¡Ya estoy listo! ¡Y voy por ustedes! ¡Y mientras corremos el lobo dirá Y mientras corremos el lobo dirá ¡Ya los atrapé! ¡Bienvenidos a la granja de ping-pong! ¿Sabes quiénes viven? ¡Aquí vamos! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive un caballo! ¡El caballo! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive una vaca! ¡La vaca mum-mum-mum! ¡El caballo yi-i-i-i-i! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive un chancho! ¡El chancho oink-oink-oink! ¡La vaca mum-mum-mum! ¡El caballo yi-i-i-i-i-i! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive un perro! ¡El perro guau-guau-guau! El chancho, oin, oin, oin La vaca, mu, mu, mu El caballo, i, 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 i ¿Quién vive en la granja de Pincón? Vive un pollito El pollito, pio, pio, pio El perro, guau, guau, guau El chancho, oin, co,in, co La vaca, mu, mu, mu El caballo, i, 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 i ¿Quién vive en la granja de Pincón? Vive un pato El pato, guau, guau, guau El pollito, pio, pio, pio El perro, guau, guau, guau El chancho, oin, oin, oin La vaca, mu, mu, mu El caballo, i, 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 i ¿Quién vive en la granja de Pincón? Nuestro amigo Pincón Hoy, 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 Pincón El pato, guau, guau, guau El pollito, pio, pio, pio El perro, guau, guau, guau El chancho, oin, oin, oin La vaca, mu, mu, mu El caballo ii 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 ¡Otra vez! Hoy voy pingong El pato cua 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 El pollito pio 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 El perro guau 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 El chancho hoy 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 La barca mu 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 El caballo ii 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 A mi burro, mi burro Le duele la cabeza El médico le manda Una gorrita negra Una gorrita negra Mi burro enfermo está En primavera está A mi burro, mi burro Le duelen las orejas El médico le manda Que las pongan muy tiesas Que las pongan muy tiesas Una gorrita negra Mi burro enfermo está En verano está A mi burro, a mi burro Le duele el corazón El médico le manda Jarabe de limón Jarabe de limón Que las pongan muy tiesas Una gorrita negra Mi burro enfermo está En otoño está A mi burro, a mi burro Le duele la garganta El médico le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Jarabe de limón Que las pongan muy tiesas Una gorrita negra Mi burro enfermo está En invierno está Y muy feliz está Y muy feliz está ¡Es mi turno! ¡Ay, por favor! ¡Que alguien calle a la rana! Estaba la rana Sentada cantando Debajo del agua Cuando la rana Se puso a cantar Vino la mosca Y la hizo callar La mosca La mosca La mosca La rana La rana Que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el ratón La mosca La mosca La mosca La mosca La mosca La mosca La rana La rana La rana Que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el gato Vino el gato Y lo hizo callar El gato Al ratón El ratón A la araña La araña La mosca La mosca La rana La rana Que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el gato Se puso a cantar Vino el perro Y lo hizo callar El perro Al gato El gato Al ratón El ratón A la araña La araña La mosca La mosca La rana La rana Que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el perro Se puso a cantar Vino el hombre Y lo hizo callar El hombre Al perro El perro Al gato El gato Al ratón Al ratón A la araña La araña La mosca La mosca La rana La rana Que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el hombre Se puso a cantar Vino la rana Y lo hizo callar La mujer Al hombre Al perro Al perro Al gato Al ratón Al ratón A la araña La araña La mosca La mosca La rana La rana Que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando la rana Se puso a cantar Vino ping-pong Y la hizo callar Y la rana Dejó de cantar Chicos ¿Han pensado En qué casita Quieren vivir Cuando sean grandes? Yo Yo quiero vivir En una casita Que esté bajo el mar Y Quiero que esté decorada Con estrellitas Conchitas Jiji ¿Cómo? ¿Bajo el mar? ¡Sí! ¡Vengan! Les voy a enseñar Cómo va a ser Mi futura casita Vamos Pepe ¿Cómo es tu casita? Yo tengo una casita Que es así Y así Que por la chimenea Sale el humo Así y así Y cuando quiero entrar Yo golpeo Así y así Me limpio los zapatos Así y así Y así Yo tengo un cuartito Que es así Y así Que por la ventanita Entra el aire Así y así Cuando un amigo pasa Yo saludo Así y así Hola Y respiro aire fresquito Así y así Y así ¡Tarán! Así va a ser mi casita ¡Guau! ¡Qué casita más encantadora! Ahora les presento la mía ¡Vamos! Pinkfong ¿Cómo es tu casita? Yo tengo una casita Que es así Y así Que por la chimenea Sale el humo Así y así ¡Guau! Que cuando quiero entrar Yo golpeo Así y así Me limpio los zapatos Así y así Y así Yo tengo un cuartito Que es así Y así Que por la ventanita Entra el aire Así y así Cuando un amigo pasa Yo saludo Así y así Así y así Y respiro aire fresquito Así y así Y así ¡Tarán! ¡Tarán! Y respiro un cuartito Que es así Y así Y así Que por la ventanita Entra el aire Así y así Cuando un amigo pasa Yo saludo Así y así ¡Hola! Y respiro aire fresquito Así y así 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 ¡Estamos listos! ¡Vamos! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera ¡Caracol, caracol! A la una sale el sol Sale Pinocho, tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, sol, sol Sol, 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 sol ¿Dónde está? Sol, 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 sol ¡Aquí vamos! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera ¡Caracol, caracol! A la una sale el sol Sale Pinocho, tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, sol, sol Sol, 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 sol ¿Dónde está? Sol, 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 sol ¡Aquí vamos! Creo que nos estamos acercando al señor Sol ¡El clima está más calentito! ¡Muy bien! ¡Sigamos avanzando! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera ¡Caracol, caracol! A la una sale el sol ¡Sol! Sale Pinocho, tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Y una vez más Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera ¡Caracol, caracol! A la una sale el sol ¡Sí! Sale Pinocho, tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, 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 sol ¡Yey! ¡Encontramos al señor Sol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Miren! Algo está colgado en el árbol ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Es una gran telaraña! ¡Guau! ¡Oh! ¡Pero veo que algo está encima de ella! ¡Ah! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Creo que es un elefante! ¿Un elefante? Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante ¡Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña! Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¿Cuántos elefantes se están balanceando? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y no se caen! ¡Cuatro! Elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña ¡Sí! Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Cinco! Elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Sí! Elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña ¡Yay! Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¿Cuántos elefantes se están balanceando? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Y no se caen! ¡Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña ¡Sí! Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Ocho! Elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Nueve! Elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña ¡Yay! Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¡Diez! Elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante ¿Cuántos elefantes se están balanceando? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Y no se caen! ¡Ay! ¿Y cuándo se acaba esta canción? ¡Adiós! ¡Ay! Hola Habla doctora Mami ¿Doctora Mami? ¡Los monitos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito mono bananas, abuelito mono bananas Abuelito mono bananas, abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita mono bananas, abuelita mono bananas Abuelita mono bananas, abuelita Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono Hola, doctora mami, los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Mami mono bananas, mami mono bananas, mamí mono bananas, mami mono bananas, mamí mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monito saltando en la cama Bebé mono, bananananas Bebé mono, bananananas Bebé mono, bananananas Bebé mono Chicos, miren ¿Qué pasa, Prinzón? Todos los animales están bailando Cinco animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Piso, 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 piso yo Fue tan divertido y le dijo a la doctora Más animalitos bailando sin parar Cuatro animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Solto, 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 piso Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Menea, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Dos animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pate, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Un animalito bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Gira, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Cinco animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pisa, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Cuatro animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Menea, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Dos animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pate, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Más animalitos bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Gira, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping-pong Más animalitos bailando sin parar Más animalitos bailando sin parar Baila, 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 ya Bebé mono, bananananás Bebé mono, bananananás Bebé mono, bananananás Bananas Mami mono, bananananás Mami mono, bananananás Mami mono, bananananás Bananas Papi mono, bananananás Papi mono, bananananás Papi mono, bananananás Bananas Abuelita mono, bananananás Abuelita mono, bananananás Abuelita mono, bananananás Bananas Abuelita mono, bananananás Abuelito Mono, Bananas, Abuelito Mono, Bananas, Bananas Ya no más, Bananas, Ya no más, Bananas, Bananas Ya no más, Bananas, Bananas ¡Ahhh! Ñom, 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 bananananá Ñom, 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 bananananá Ñom, 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 bananananá ¡Bananas! Se acabó, bananananá Se acabó, bananananá Se acabó, bananananá ¡Bananas! Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cinco ladrosuelos de puntillas El primero dice No hay nadie aquí El segundo dice No veo nada El trasero dice No hagan ruido El cuarto dice Vayan más lento El quinto dice ¿Qué robaremos? Superpatrulla al rescate ¡Alto! Quieren escapar los ladrosuelos Los atraparemos otra vez Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cinco ladrosuelos de puntillas El primero dice No hay nadie aquí El segundo dice No veo nada El tercero dice No hagan ruido El cuarto dice Vayan más lento El quinto dice ¿Qué robaremos? Superpatrulla al rescate ¡Alto! Quieren escapar los ladrosuelos Ni soñando ¡Alto ahí! Cinco ladrosuelos de puntillas El primero dice No hay nadie aquí El segundo dice No veo nada El tercero dice No hagan ruido El cuarto dice Vayan más lento El quinto dice Que robaremos ¡Súperpatrulla al rescate! Quieren escapar los ladrosuelos ¡Súperpatrulla al rescate! Quieren escapar los ladrosuelos Cinco busitos traviesos Busitos ¿Saben qué día es hoy? ¡Nuestro primer día en las calles! ¡Están emocionados! Hay otros autos en la calle Síganme con cuidado ¡Sí, maestra! ¡Sí, maestra! ¡Sí, maestra! ¡Oh, niños! Mis preciosos autos Siempre se ven increíbles Habla con super rescatadores ¿Hay algún problema? Los busitos están saltando en la calle ¡Oh, no más busitos saltando en la calle! ¡Al rescate! Cinco busitos saltando en la calle Uno se cayó Y pum, pum, pum Llamé a la patrulla y me dijo No más busitos saltando en la calle No más busitos saltando en la calle Lo siento Cuatro busitos saltando en la calle Uno se cayó Y pum, pum, pum Llamé a la patrulla y me dijo No más busitos saltando en la calle No más busitos saltando en la calle Tres busitos saltando en la calle Uno se cayó Y pum, pum, pum Llamé a la patrulla y me dijo No más busitos saltando en la calle No más busitos saltando en la calle Oh, mínimo Saltar así es peligroso Hola Habla la ambulancia Hey Busitos se lastimó Oh, no más busitos saltando en la calle ¡Al rescate! Dos busitos saltando en la calle Uno se cayó Y pum, pum, pum Llamé a la ambulancia y me dijo No más busitos saltando en la calle 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 Se cayó Y pum, pum, pum Llamé a la ambulancia y me dijo No más busitos saltando en la calle No más busitos saltando en la calle Ven, saltar en la calle es peligroso Y puede provocar un accidente Además podrían lastimarse Tenemos que ser cuidadosos en la calle Sí, maestra Yo practicaré mucho para hacer un mejor autobús Tengo mucha hambre Ahora te lo preparamos Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi pie Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi rodilla Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar galletitas Y la hormiguita subió por mi pompita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar tortitas Y la hormiguita subió por mi colita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar fresitas Y la hormiguita subió por mi pancita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar quesito Y la hormiguita subió por mi dedito Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar naranjas Y la hormiguita subió por mi oreja Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui Y qué tal si íbamos todos juntos A sacudir, sacudir, sacudir Fui al mercado a comprar desayuno Y la hormiguita subió por todos lados Me sacudí, sacudí, sacudí ¡Basta! Y la hormiguita se echó a huir Ayer salté desde un coral súper alto ¿De verdad? Oh, yo también soy muy bueno saltando Pero si saltar es cosa mía Desde luego lo supero Entonces, ¿qué tal si saltamos ahora mismo Y vemos quién es el mejor saltador? ¡Genial! Cinco amiguitos saltando en la cama Una se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo No, 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 no Salten en la cama No, 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 no Altos lugares, no, no No, 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 no Cuatro amiguitos subiendo al estante Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo No, 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 no Suban al estante No, 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 no Altos lugares, no, no No, 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 no Tres amiguitos jugando en la ventana Tres amiguitos jugando en la ventana Una se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo No, 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 no Jueguen en la ventana No, 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 no Altos lugares, no, no No, 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 no Tengan cuidado Sí, duele mucho Dos amiguitos corriendo en la escalera Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo No, 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 no Corran en la escalera No, 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 no Altos lugares, no, no No, 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 no Un amiguito bailando en la silla Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo No, 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 no Bailes en la silla No, no, no No, 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 no Altos lugares, no, no No, 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 no Altos lugares, no, no No, 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 no Altos lugares, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Hola! Doctor Tiburón Bebé Los peces están saltando en el alga ¡No puede ser! No más peces saltando en el alga Cinco pecesitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Sí! La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Cuatro pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Tres pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Doctor tiburón bebé, los peces están saltando en el alga otra vez Dos pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Un pececito saltando en el alga Se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga ¿Qué tal si bailamos entonces? Está bien, bailemos ¡Oh, sí! ¡Mamá, baila con nosotros! ¡Hey!